El panteón es un espacio residencial de estos otros difuntos y de los vivientes que interactúan con ellos. ¿En qué estoy basándome para afirmarlo? Al percibir que resulta un lugar con una cierta atadura geográfica para los muertos, se reflexiona que cada monumento contiene la metamorfosis que la muerte ha tallado en ese cuerpo. Y si digo atadura, me refiero a la sujeción encarnada por una tumba que pone límites al deambular de los difuntos y en ese sentido les imparte un disciplinamiento espacial resguardando de su influencia a su comunidad de origen. Se comprende así que son escenarios que requieren tanto de fronteras como de rituales que preparen al que se acerca a ellos para trascenderlos sin contratiempos. Por otra parte, cada cementerio representa un territorio donde se forja la génesis identitaria de cada pueblo. Erigiéndose como morada final de sus integrantes, allí descansa la historia propia ligada a todos los predecesores que aún siguen perteneciendo a la familia terrenal desde su otra naturaleza ontológica. Se define finalmente ahí el propio ser comunitario y el del otro, el muerto. ¡Gracias!